o la creación amigo un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo quitar el estado activo o en línea desde la aplicación de instagram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de instagram luego nos vamos a ubicar en la parte inferior derecha no aparece nuestra imagen de perfil de allí nos van a aparecer unas fotos y todo eso vamos a dirigir a la parte superior derecha en las tres líneas horizontales de allí nos vamos a donde dice configuración dentro de configuración nos aparecen más opciones en la cual vamos a seleccionar la opción que dice privacidad más allí luego vamos a la opción que dice estado de actividad entonces ustedes lo que tienen que hacer es desactivar esta opción y ya esas personas no van a poder ver cuando estás en línea en la aplicación de whats de instagram y de esa manera muy pero muy rápido y sencilla estaríamos ocultando el en línea o el activo en la aplicación de instagram de una manera muy pero muy rápida y sencilla es悲ir